Hola a todos peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy el señor PelucheTV y esta vez pues me conecto un ratito haciendo un nuevo video para poder preguntarles a ustedes ya que estamos con el tema de Bill Orozco, Bill Orozco, pues el primo de Davis Orozco está en una disputa en Indecopy por el tema del nombre, del apellido en este caso pero yo quiero que ustedes mismos decidan aquí en este canal quiero que ustedes mismos decidan, o Bill Orozco o Davis Orozco ¿Quién canta mejor para ustedes? Yo me voy a poner, perdón mis audífonos porque voy a poner algunas cancioncitas por ahí de Bill Orozco cuando esté cantando él o de repente en el mismo YouTube, vamos a ver si lo compartimos y quiero que ustedes mismos escuchen, quiero que ustedes mismos escuchen la voz de Bill Orozco para ver qué les parece, vamos ahí, vamos a escuchar un ratito por favor la voz de Bill Orozco y ustedes mismos decidan quién canta mejor A ver, ahí está un poquito, él es Bill Orozco, Bill Orozco el príncipe de la cumbia, está destronando completamente a Davis, pero vamos a escucharlo Vamos a reaccionar también a un videíto de Bill Orozco para todos ustedes para toda la gente linda que le gusta a este nuevo artista aquí apoyamos al talento peruano, les prometo, les digo sí de esta forma les prometo que voy a tener una entrevista con él, voy a sacar una entrevista con él para poder hablar, para poder conversar, para poder desprendernos un poco que él pueda cantar en vivo, más que entrevista, a mí no me gusta llamar la entrevista una conversación con él y que sea amena, un poquito más Ok, ahora vamos, voy al Instagram de David Orozco, ya ustedes lo han escuchado pero para mí, quien tendría más tonalidad de voz es sin duda Bill Orozco Bill Orozco, sin desmerecer, perdón, el trabajo que hace también David porque sí ha sido inteligente, sin desmerecerlo también, pues yo creo que Bill Orozco está haciendo también un gran trabajo Ok, ahí vamos a Bill Orozco, sigamos escuchando un poquito más para que ustedes decidan, por favor, ustedes van a decidir Ahí está, ahí está, otro poquito más, otro poquito más para todos ustedes Pero es una voz trabajada, es una voz trabajada Yo sé que él ha hecho un súper conciertazo, también por el billete ¿Y por qué no apoya a su primo, no? Vamos, en la familia Orozco, bienvenido, o lo firma en su productora Algo, algo, ¿por qué no? ¿Por qué debemos ser egoístas? ¿O por qué luchar por algo que, si tú sabes que tú tienes un talento y tienes tu gente y también quieres salir otro adelante? Que salgan, ¿por qué no se apoyan? Eso pasa también con los streamers, ¿no? Sale uno nuevo y pa, 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 se lo quieren bajar Porque quieren permanecer ahí, hablan tonterías, pa, 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 ya En vez de ayudarlo a crecer, ese es el problema ¿Por qué no lo ayudan a crecer? Pero ahí está, ahí está, un poquito más Bien, yo se lo dejo a ustedes para que decidan Bill Orozco o David Orozco ¿Quién ganará este versus? Aquí, aquí, aquí en este canal Ustedes van a decidir aquí en la cajita de comentarios Un fuerte abrazo y nos vemos Un fuerte abrazo y nos vemos Un fuerte abrazo y nos vemos Un fuerte abrazo y nos vemos